Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre cómo llevar a la práctica la meditación de la atención plena, Mindfulness. Antes que todo, tomamos conciencia con nuestra postura, asumimos una postura cómoda, cerramos los ojos, repasamos distintas partes del cuerpo, podemos asumir una posición que elegimos de partida, puede ser con un mudra, puede ser sin mudra, pero en cuanto a que mantengamos la posición que elegimos firme y nos mantengamos en ese intento de posición a lo largo de toda la meditación. Repasamos dónde tenemos los pies, cómo sentimos las piernas, cómo sentimos los glúteos y coxis, la columna vertebral erguida pero no rígida, cuello, cabeza, barbilla hacia adentro, coronilla estirada hacia arriba, frente despejada, entre cejo y cejas relajada, párpados relajados, labios y mandíbula relajada, hombros bajos, brazos y antebrazos relajados, manos y dedos de las manos relajados. La intención de la meditación de la atención plena es mantenerse en esta intención, dejando la mente abierta, fluir, dejándola suelta, como si fuera un perro que va husmeando un sitio u otro, pero nosotros lo que hacemos es asumir la posición de observadores de ese perro. Observamos en todo momento hacia dónde va, qué es lo que hace, cómo se siente, cómo nos sentimos nosotros al observarla. En ese intento de mente abierta y suelta, lo que hacemos es tratar de no controlar que vaya un sitio u otro, no dirigirla, simplemente dejamos lo que sea, dejamos que vaya hacia donde quiere y la observamos. Observamos en todo momento con aceptación, sin tratar de que las cosas sean de una manera o de otra. Así podemos estar un tiempo que decidamos antemano. un tiempo limitado o simplemente dejar que pase el tiempo sin un límite definido. Lo importante antes de finalizar es retomar conciencia de hacia dónde ha estado la mente, repasar esos puntos donde se ha parado, tomar conciencia de cómo se ha sentido y cómo nos hemos sentido nosotros. Lo importante en esta práctica es dejar que la mente sea y vaya sin tratar de controlarla. recordando que nosotros somos el observador y no lo observado. tratando de mantener esa distancia que en psicología se llama metacognición o de metaposición. Es decir, una distancia a un punto desde que nos observamos y observamos nuestra mente mismo funcionando. Bien, después de esta práctica podemos estar el tiempo que queramos. Lo importante es básicamente tener claros estos puntos para poderlos integrar dentro de una meditación que puede ser más corta, 5 minutos, 10 minutos o incluso más larga, media hora, 40 minutos o una hora incluso. Podemos repetirnos como mantra esas intenciones para ayudarnos y así llevar la práctica más fluida. Bien, por hoy terminamos con este tutorial. Para mí ha sido un placer. Hasta pronto.